Ahí empezó una negación de visas impresionante Estas son las tres razones por las que el gobierno de Canadá podría echarte de este país Después de la visa, ¿cuál es el documento más importante si quieres venir a Canadá? Desromantizando la vida perfecta en Canadá Han hecho como allanamientos para acoger personas que están trabajando de casa o que son sin papel Esto es clave para las personas que quieren apadrinar a sus parejas Amigos, pero antes de salir a grabar este video Quiero contarles que todos los días estoy haciendo directos en el canal secundario de YouTube Ahí podemos conversar Tú haces las preguntas que quieras y entre risas, recochas, te las voy respondiendo poco a poco Quiero aclarar que esos directos que hago a diario por allá los hago gracias a la empresa Mahono quien en este momento me ha dado este micrófono Es un micrófono gaming Es especial para hacer directos Gracias a Mahono que me permite trabajar y utilizar estas herramientas Y el micrófono está disponible en la tienda de Amazon Es muy bueno, llevo probándolo como dos semanas y la verdad es que fantástico el sonido Y mira, se apaga, cambia de colores, va de un tono a otro Y el sonido es impecable Ahora sí nos vamos a continuar este video hacia el supermercado Amigos, he recorrido a las preguntas más importantes que ustedes me han dejado en Instagram y en TikTok y voy a estar hablando de ellas aquí en este video Como siempre, estas son preguntas y respuestas por Nelson Reyes sobre Canadá, la inmigración en Canadá, trabajo, etc. Por asuntos legales estoy obligado a decirles que yo no soy consultor de inmigración No llevo procesos y nada de lo que yo diga debe ser creído Y si les estoy mostrando esta basura aquí es que perdónenme Pero allá al frente de la casa hay mucho sol y este es el callejón de las canecas de las basuras Empecemos Estas son las tres razones por las que el gobierno de Canadá podría echarte de este país y probablemente nunca más te den la oportunidad de pisarlo de nuevo Primera Se llama medida de interdicción y se aplica a las personas que piden refugio Y cuando piden ese refugio pueden pasar dos cosas Uno, que te lo den O dos, que no te lo den Si el juez dice no, lo siento mucho te dan 30 días para que te vayas Y esa es la llamada medida de interdicción ¿Se puede revertir? Bueno, pues tiene sus trucos legales Ahí tiene sus formas A veces no se puede, a veces sí se puede Pero en cualquier caso es costoso Por eso uno siempre aconseja que este tipo de cosas relacionadas con refugio se hagan siempre con un abogado Los consultores de inmigrativa siempre me dicen que muchos de sus clientes llegan un poco tarde porque cuando los contactan a ellos ya la embarraron metieron la pata hasta el fondo y es muy difícil solucionarles el problema Ahí es donde le decimos Hombre, si quieres refugio si quieres hacer esto, aquello así sea por turismo, por visa de estudiante o lo que sea contáctenos antes de hacer el proceso para que no la embarres Y si la persona voluntariamente no se va pues lo expulsan definitivamente O sea, es una deportación Si es expulsado tal vez eso te afecte para que en el futuro cuando tú vas a pedir una visa para entrar a los Estados Unidos o si quieres entrar a la Unión Europea o así y tales de pronto te rechazan puesto que ya tienes un antecedente Recuerden que a nivel de inmigración casi todos los aeropuertos están conectados y los gobiernos comparten información y ya saben quién es quién La segunda medida se llama de exclusión y se aplica cuando una persona viene acá y de manera voluntaria y con mala intención se queda en el país por más tiempo del permitido Es la típica de los turistas que cuando les toca irse no se van también sucede con los trabajadores temporales o con algunos estudiantes internacionales Los echan y creo que lo mínimo mínimo es de un año para volver a entrar al país como turista o como lo que sea Claro está que si el gobierno descubre que durante el proceso de usted solicitar la visa o algún documento para venir aquí que si ahí dijo una mentira entonces el gobierno te expulsa por cinco años como mínimo Tercera forma para que te echen del país se llama la medida de expulsión Esta es muy común porque somos latinos somos inmigrantes Sucede por ejemplo cuando un residente permanente o temporal se roba un perro le pega a su esposa le pega a sus hijos le pega a un policía Sí, cuando hace cosas que no deben hacerse entonces hay un juicio y te descubren culpable Es probable que te metan a la cárcel y al salir de la cárcel te cojan y te lleven al aeropuerto y te empaquen en un avión y chao, chao Si tú ya eres ciudadano canadiense ¿te pueden expulsar? Por ejemplo ¿a mí me pueden expulsar? ¿a pesar de que ya hace como 15 años que tengo la ciudadanía? Técnicamente sí O sea, es poco probable pero puede suceder Si descubren que mentí de pronto me sacan a patadas o si digamos me descubren que trabajo para un gobierno extranjero algo así como un caso de espionaje o si estoy metido en un asunto de lesa humanidad si es algo así muy grave es probable que me quiten la ciudadanía y me saquen a patadas de acá Casi nunca sucede pero sí han habido un par de casos así Siguiente punto ¿Qué está pasando con las personas que trabajan en cash? Bueno, he escuchado varias noticias en las que en algunas ciudades las autoridades han intervenido en empresas han hecho como allanamientos para acoger personas que están trabajando de cash o que son sin papeles o que no están declarando el dinero que ganan El asunto es que sí se han registrado algunos allanamientos y algunas capturas y bueno de ahí las personas que estaban sin papeles van a ser expulsadas porque por ahora están como retenidas o en observación Entonces si tú eres una de esas personas que estás en Canadá y estás trabajando en cash no lo hagas porque si eres residente permanente probablemente no te van a dar la ciudadanía o sea quizás no te echen pero no te la van a dar y si eres una persona solicitante de refugio y te encuentran en esas lo más seguro es que te digan que no porque ya saben ¿no? Soldado avisado vuelve tranquilo a su casa I'm here with No, no, no no, no cámaras de portillo No Ok Don Martín Después de la visa ¿Cuál es el documento más importante si quieres venir a Canadá? Yo diría que es un documento que extrañamente no es obligatorio sino que es una sugerencia y es la fulana carta de invitación Es algo que te hace alguien que vive aquí y que te invita Esa carta se presenta en el aeropuerto cuando tú llegas No basta con tener la visa para entrar a Canadá Muchas personas creen que ya tengo la visa ya salgo y me voy como si nada O sea no, no, no Al momento de entrar presentas la visa presentas otros documentos de soporte Tal vez te digan que muestra la plata A ver, ¿dónde está tu dinero? Y tienes que tenerlo Y en ese proceso si tienes la carta de invitación pues la presentas y es probable que el oficial coge el teléfono y llame a esa persona y confirme que esa persona sí trabaja en lo que dice que trabaja y sí viva en donde dice que vive Así que pilas con la carta de invitación te advierto no cualquiera te va a dar una carta de invitación porque eso es algo serio dado que si el turista viene aquí y la embarra ahí se le va quedando como una especie de récord malo para esa persona que te invitó Entonces no todo el mundo está dispuesto a brindarla Por ejemplo a mí muchas personas me la han pedido y se le ha dado solamente a mis familiares a los que conozco muy bien y que yo sé que son bien portados Carta de invitación Ojo, documento muy importante que no está en la lista de cosas obligatorias pero que es fuertemente sugerida Desde que el gobierno de Canadá dijo que iba a hacer lo posible para reducir el número de personas que vienen a quedarse en ese país ahí empezó una negación de visas impresionante y sobre todo de los países donde normalmente solicitan asilo ¿Cuál es el truco para tratar de contrarrestar eso? Aquí les paso un dato y es que una manera de garantizarle al Estado de Canadá que tú vas a venir a pasear y no a quedarse es que presentes fotografías documentos o pruebas de que usted tiene una familia estable que sus hermanos estudian que sus papás trabajan que tu esposa tiene un emprendimiento que tus hijos están en el colegio pero esas cosas ayudan mucho porque ellos dicen bueno esta persona tiene una familia bonita ya que no quiere arriesgarse a dejarla porque él se viene de paseo luego pide refugio ya no puede volver o si una persona no tiene eso el gobierno dice pues este man se viene de su país pide refugio le salga no le salga se queda por acá un tiempo y pues en su casa nadie la va a extrañar no tiene nada que perder lo que te quiero decir con esto es que no solamente basta con que ya haya sido otros países o con que tenga buen dinero en tu cuenta bancaria es un todo de cosas prácticas y materiales pero también de cosas inmateriales e intangibles como la unión y el arraigo familiar que tu puedas demostrar esto es clave para las personas que quieren apadrinar a sus parejas resulta que cuando tú estás casado y tienes hijos y tienes una relación larga es muy fácil apadrinar a alguien si tú estás aquí de manera legal trabajando porque es demostrable que ustedes son pareja lo difícil está cuando una persona de acá de repente resulta súper enamorada de alguien de otro país ahí los oficiales empiezan a sospechar y creen que esa relación no es real sino que es por conveniencia en ese caso hay que presentar pruebas fuertes primero hay que demostrar que la relación lleva tiempo por ejemplo yo fui hoy a vacaciones para este diciembre en mi país y dentro de un año me caso entonces ya pude probar que durante todo el tiempo estuvimos hablando y que cuadramos nuestra fiesta de matrimonio para el próximo diciembre ahí ya la cosa es más creíble dos fotos video eso le da credibilidad al caso no basta con decir es que la amo a morir eternamente porque ellos ya se cansaron de ver el famoso caso del viejito de 75 años pensionado que se iba para Cuba y de repente regresaba con el amor de su vida que tenía 23 años o sea ese cuentico ya no se lo comen tan fácilmente dentro de las pruebas de apoyo también sirven las declaraciones de los amigos whatsapp y correos electrónicos mira si tú tienes una novia en latinoamérica y te está charlando con ella es mejor que lo hagan por correo electrónico porque eso sirve como prueba puesto que queda registrado y no se puede falsear entonces todo eso va haciendo una carpeta en resumen la relación debe parecer real y verosímil y felices los novios y que el amor les dure para toda la vida Nelson basta basta por favor deja de romantizar a Canadá basta de tanta mentira dolor y sufrimiento leí por ahí que no era como ustedes decían pues tienes razón la vida en Canadá ya no es como era antes obvio bueno no es obvio pero hay que admitirlo amigos pero eso ya se sabe si ustedes han visto mis videos saben que desde hace como dos años vemos que aquí la marea se puso alta pero venga les cuento cuáles son los problemas más comunes por ejemplo un problema común es gente que se viene para Toronto y quiere vivir en el centro y encuentran trabajo pero se dan cuenta que no les alcanza así trabajen y ahorren se dan cuenta que no que no que la sola renta puede ser lo mismo que el salario de ellos vivir en los lugares más cool de las ciudades más bonitas de Canadá puede ser imposible para alguien que tenga un salario normal y dos la estrategia principal en casi cualquier situación es venir en pareja porque a veces es imposible sobrevivir solo con el sueldo de uno así que si amigos a no ser que ganes muchísimo dinero solamente con el salario de una persona va a ser muy difícil tener una buena vida acá por lo demás las cosas no han cambiado demasiado o sea sigue siendo muy seguro el invierno sigue siendo frío como el más arrecho de todos y en las calles de los pueblos y las ciudades pequeñas seguimos viendo venados lobos algunas veces osos pero nada fuera de lo común que si por esto creo que Canadá no vale la pena claro que sí vale la pena gracias por haberme acompañado hasta el supermercado mientras hacíamos este video y chao chao